Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Recupera la esencia de fruta de la cámara. La cámara está a 250 metros. Ah, está ahí arriba, ¿no? Bueno, así vi con mi caballo. ¡Vámonos, unicornio! ¡Arre! No me esperaba para nada ese Zeus inclusive, ¿eh? No, no, no. Estoy al día, what the fuck. ¿Dónde te sentaste, Zeus? ¡Qué bonito esto, ¿no? Vale, me das en esto, tú. Ah, está abajo. Es aquí abajo. Aquí. ¿Es en la brecha? Sí, es en la brecha. Sí, es aquí. ¡El Zeus! Inclusivo, tú, la madre que lo parió. ¡Oh, qué guapo! Es diferente. ¿Esto es el tártaro? Sí, es el tártaro, pero... ¡Oh, qué guapo, mira! ¡Ah, qué guay, tío! ¡Mira, Tifón! ¡Qué guapo! Ahí como dibujado las nubes. ¿Ese es? ¿Zeus? Cámara de Frodita. ¡Uh! ¡Tres, eh! Esto no sé si es dificultad o qué mierda es esto. El progreso dentro de las cámaras de los dioses se guarda en cada punto de control para que pueda salir y regresar a ellos. De ellos, vale. Vale, esto es para meter vida, ¿no? Vale, vida a tope. ¡Uh, bonito! Vale, pues no sé qué tendré que hacer aquí, porque es la primera vez que entro en el nudo de nivel 3. Vale, tenemos allí unos pajarillos. Por el momento simplemente es ir avanzando. Va a seguir avanzando, ¿verdad? ¡Patea, amigo! Equivadísimo. ¡Oh, en cámara lenta, tú! Vale, uno fuera. En la cabezota, papá. Y ahí está, mira. Toma, rebota, rebota con tu culo, plata. A mí. Va a venir a ladrar. Me cago con esa pitapato. A ver. Pero Tifón la envenenó. Y le ha cerrado su esencia en ella misma. ¡Oh, qué retorcido! Fénix tendría que quemar las semillas para limpiar el aire. Bonito. Vale. Pero... ¿Dónde están las otras semillas? Ah, aquí no hay más. No, a ver. ¿Esto se enciende? No. Vale, es una para cada uno, ¿vale? Pues tendré que ir por aquí, entonces. No tengo nada por detrás, ¿verdad? No. Vale, pues... Let's go. Mira, esto es totalmente diferente. No sé si es el tártaro y si es el tártaro... No, diría que no. Es algo... O ser... Es, pero no... No tengo que hacer para nada lo mismo, ¿sabes? Vale, punto de guardado. Vale, aquí va a ser... Vale, esto es para... Vale, ¿ahí puedo llegar aquí abajo? O me coge el gas este. Vale, sí. Vale, voy a explorar un poquito para aquí. Vale, aquí tenemos esto. Estoy buscando en el suelo, ¿vale? También así... Mira, el tema del fuego. ¿Cómo demonios estoy haciendo esto, tío? Ah, ya entiendo. Vale, vale, vale. Vale, sube, que eso me quita vida. ¡Hostia! Se me ha confundido, gente. Que eso esto me ha pegado tú. Venga, recuérdate de salud, amigo. Vámonos. ¡Joder, macho! ¡Qué manía! Hostia, aquí también me quita vida tú. ¿What the fuck? No se veía tú ahí abajo. No, eso no es. Me han dado esta caja, pero realmente no sé para qué, pero bueno. Me voy a quitar un poquito de vida, pero bueno. ¡Vamos! No pasa nada, ¿vale? Me curo y tal. No, 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 parce. Me quitaré un poquito. Ahí está el chaval. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Vale, bien. Es ahí dentro ahora este, ¿verdad? Se supone que sí, pero... Me voy a ir con una flechita, a ver. Para investigar. A ver si tengo que llevar esto o algo. Se supone que tengo que incendiar esto. Pero... Está apagada esta, tú. Está apagada. A ver. Ah, esa aquí, tú. Ahí va. Corre, chaval. Madre mía, me acabo de encerrar, ¿eh? ¡Patada, lo Kung Fu! Por suerte tengo vida, ¿verdad? ¡Ah! Me la he regenerado entera. No puedo matar. No puedo ganar a esto. No, no, no puedo. ¿Qué te hace entonces, gente? ¡Sube, amigo, sube! Hostia, corre, 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 corre. Corre, amigo, corre. Vale, ¿qué supone que tengo que hacer? Supone que tengo que cargarme eso, pero de momento no puedo pillarlo, ¿no? Igual no es por aquí de momento. Porque esa es para abrir aquella. Nada, pero tengo que hacerlo sí o sí. No, tengo que hacer esto antes de pasar al siguiente. Pero no hay otro fuego. No veo otro fuego encendido. Ah, a ver. Ah, esto para la salud. Ah, entendí. Oh, demonio. Santo vendetta. Tengo que llevar a esta caja para atrás. Vale. ¿Llego? Sí he llegado. Pedazo de bote de pego, ¿eh? A ver si me quedo medio suspendido al aire, tío. ¿La estamina? Ah, no tengo estaminada porque no la gasto aquí. Vale. Vale, y ahora sí que se ha encendido. Ahora sí, gracias. Gracias, tío. Me parece raro que no, ¿sabes? Me dan esa caja ahí. ¿Para qué, exactamente? Lo bueno es que esto lo he hecho y sin esperarme, ¿sabes? Pero bueno. Vale, debería quedarse todo esto. Perfecto. No, pero está guay porque cada nivel y tal, cada zona es totalmente distinta a la anterior, ¿sabes? Vale, llegamos a que... Ah, ahí está como aterrizar. Vale, supone que tengo que... Ah, con esta llama azul de nuevo, ¿no? Con esta para arriba ahora tengo que quemarlo. Quémate, papá, quémate. Uah, estás gorda, ¿eh? Bien gordosa tú, estás semilla. Aquí me imagino que al final tendremos un pequeño boss así o jefe gordito, ¿eh? ¿Veis? De momento, como a esta misión no hemos hecho ninguna todavía. Llevamos, yo qué sé, un motor de hora. Vale, pues esta no es para... Uy, va, míralo. Sí, ahí vamos a tener el jefe. Un jefazo. Míralo. Esto es para curarme, bonito. Y para ir para la izquierda tendría que hacer algo que aún no puedo. Vale, pues vamos para allá. Vale, pues se viene aquí algo tocho, yo creo, ¿no? Oh. Vale, en el momento que entra se me va a cerrar la puerta y va a ser un contrarreloj, ¿vale? Voy a hacer una cosita primero para investigar un poco. Vale, tengo antorchas en cada esquina, según veo. Ah, no, tengo que... Ah, me tengo que meter dentro, a ver. Míralo. Míralo. Guay, va. Vale, me tengo que agarrar a estos. Vale, me tengo que agarrar a estos, pero guay, rapidísimo, ¿eh? Eh, me curo. Vale, que bien, coño. ¡Uf! ¡Qué grande titán! Ah, lo bueno que tenía que ser para curarme. A ver si me tira algo este, el tonto. ¡Uh! Mira. ¡Eh, mira, mira, chaval, toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Easy! Vale, 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 vale. Guapo esto, ¿eh? En plan, te meten aquí... En plan, no. Hasta que no entres no te puedes... No puedes entrar. No puedes iniciar. Pero aquí hay algo para la izquierda. ¡Ay, mira, lo sabía! Está guay. La misión es secundaria. Bueno, misión es secundaria. Los cofrecitos que te dan... A ver qué hay en estos. Esperemos que sea algo así, tosillo. Vale. ¡Eh! Monedas de caronte, dos. Vale, eh. Sí, sí, bonito. ¿Hay algo más por aquí? No, ¿verdad? No. Vámonos. Mucho cuidado, mucho ojito. Que me caigo. Ok, pues no sé qué tendremos aquí, pero otro... Yo pensaba que iba a ser un boss o algo aquí. En plan, algo... Uy, algo fuerte. Espérate. Vale, ahí va a ser lo mismo. Pero ahí van a ser varios, yo creo, ¿no? Vale, se acaba de cerrar. ¡Hostia, puto Minotauro! Tú puedes tener que darle rapidito, ¿eh? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia, solo hay una entrada, tío! Tengo que dar la vuelta entera y encima esto gira súper lento. No, se ha acabado, tú. Vale. ¿Solo hay uno? ¡Ah, tenemos otro! Vale, vale. Vale. Por si... Por si fuera... Me va a atacar, me va a atacar, me va a atacar justo ahora. Vale. Ataco. Vale, he roto una. Vale, bien. He roto una. Vale, esta parte... Vale, ya está, ya está. Esta parte ya está clara. Ya me noto a Uro, este tú. ¡Uh! ¡Te vas, chaval! Me voy a cargar, ¿vale? Bueno, igual si me lo cargo aparece otro más gordo, ¿eh? ¡Qué balón, papu! ¡Uh! Es que vaísimo. ¡Uh! ¡Equívate esa, papá! Bueno. No, no. A ver si coge bien la curva. Vale, bien. Me mola, ¿eh? Me mola a mí el puto juego por esto, tío. Y apenas me han quitado vida. Bonito. Tengo aquí para curarme. Voy a curarme en un segundillo. No tarda nada. ¿Esto qué es? Ah, la antorcha. ¡La manzana! ¡Me transformo! Fíjate, tengo un montón de habilidades. A mí también las he usado. Las compré. Pero ni las he utilizado. A mí me va a venir con un jueguito, chaval. A mí con un jueguito de mover la flechita y no sé qué. Venga, hombre. Manténlo prendido, fuego. Bueno, en verdad, voy para la izquierda. Tanto menos. Bueno, voy a apoyar este punto de control. Gracias. Es que siempre se guarda, pues eso. El último punto de control, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Vale, la estamina. ¡Habba descansar! ¡Madre mía! Me he hecho polvo, ¿eh? Hola, paredes. Bienvenido. Ay, te voy a saltar. Vale, me imagino que será por la izquierda. Porque eso está totalmente... Uy, espérate. ¿Esto? Esta zona así tan rara, tío. Vale, es por aquí por la izquierda, ¿vale? Aún así. Vale, punto de control. Me gusta. Hay fuego azul aquí, tío. Una bola. O sea, aquí hay espacio para una bola. Me imagino que será con este fuego para atrás, ¿no? No llego, ¿eh? ¡Guau! De mira, grito. No, no he llegado. Tengo que tirar más de derecha y izquierda. Ahora sí, ¿vale? ¿Qué va, qué va, qué va? Es que gira súper lenta la flecha, ¿eh? Pero muy lento. Mira, mira. Vale, ahora sí. Vale, esto fuera. ¿Y esto qué era? Ah, esto es para coger una bola, ¿no? Me imagino. Sí, exacto. Vale, ven aquí, amigo. Ah, esto no se puede coger. Tiene que ser... Arrozándola. Se nota que pesa, ¿eh? Madre mía. Pero, gente, me gustaría haber jugado a este juego para Play 5, sinceramente. Por el tema de mando tal y cual. El tema, no sé. El tema del Dual Saints. ¿Sabes? Porque el Dual Saints es otra experiencia de juego, tío. Venga, 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 venga. Perfecto. Vale, aún así. Vale, he abierto este. Bonito. Me curo, aunque nos ha faltado. Punto de control. ¿Tengo una allí? O esa no es. Vale, tengo una aquí. A ver si la puedo pasar por el medio. ¡Ay, no! Eso lo protege. ¡Ah, me he pasado, tío! Igual es esa que está ahí atrás. De paso cerca. Por aquí no. Esa es una raíz, pero ¿a dónde está esta raíz? No, tampoco. Vale, pues... Voy a tener que dar la vuelta entera. Por la gracia, hay que hacerlo así. Ah, pues esta es otra. Esta no es la que yo he visto, ¿eh? Esa de ahí me la voy a tener que... Ah, pero no creo que... Ah, sí. Debe ser que el fuego. A ver si me la puedo cargar también, ¿vale, gente? En principio, sí. Vale, bien. Ok. Uy, madre mía. Es ese agujero ahí, ¿no? Vale, y esta bola hacia... ¿Dónde está bola, tío? Ah, es allí. Ay, que me caigo tú en ese agujero. Ay, salta, hombre. Vale, pues... Tira, Paquito. Tío, cómo suena. Está guapo el sonido ahí. No te quedes duro, duro. Me gusta un pectoso ahí para que... Si te queda atascado, que tengas que volver a empezar. Ah, mira, estos agujeritos también. Qué perros. Pues imagino que habrá alguno de camino, ¿no? Vale, es por abajo, ¿verdad? Sí, por abajo. Vale, mucho cuidado, que aquí ahora además se me viene. Hostia, que pesa, pesa. Venga, ahí. Uy, me la he frenado, tío. Bueno, iba bien, más o menos. Vale. Listo. Ah, esta es para hacer algo. Voy a tener que meter una flecha desde ahí hasta ahí atrás, yo creo. Bastante chulo este nivel, ¿eh? Vale, desde aquí. Hacia... De aquí a donde es, tío. Vale, acabo de ver uno aquí a la izquierda. Bueno, entre medias creo que... ¿Qué puedo haber? No, no... O sea, no cabe. Han echado ahí un poco la física no tanto extraña. Vale. Y tiene que haber... Tiene que haber otra. Vale. Tiene que haber otra, de hecho, en el lado derecho. Vamos a dar la vueltita para ver... Venga, bien. Facilito, facilito. Sí, vamos a ver si hay algún cofre o lo que sea, ¿eh? Porque aquí tiene que haber algo... Ah, aquí vamos a tener que llevar una bola, ¿verdad? Eh, cofresito. Si es que te estaba escuchando yo a ti. ¡Vamos! ¡Ah, caí! ¡Ah, que me da! ¿Vale? Ratchet... Ah, oye, Ratchet es bastante bien, ¿eh? De hecho, creo que... No sé si es al 5 o al 6. Cada 5 o 6 puedo mejorar. Tengo que llevarla hacia... Eh... Pues no lo sé, pero vamos a ir moviéndolo. ¡Ay! De hecho, puedo hacer una cosa. Perdón. Aquí. Así. Espérate. Así. No, no. ¿Cómo era? Así, coño. ¿Cómo está? Vaya. No, sale. Se puede hacer, gente. Se puede hacer. Después vamos a hacer aquí la trica en el lado. Va a ser que le va mal. Con el martillo. No. Dale aquí, amigo. De frente. Vaya. Digamos que... Vamos a ir manualmente porque... Váratela. Lo que no se ha notado es que llevarla. Pero bueno, vamos a bajar por la escalera esa. Porque sí. Mira, en verdad el cofre ese lo ves sí o sí, ¿sabes? En plan, una vez que ya lo tienes... Estás llevando esto de vuelta. Lo ves 100%. Fede. Y lo he dicho antes, ¿vale? Es de los pocos jugos en los que me interesa hacer todas las misiones de juego. Aunque sean secundarias... Yo qué sé. ¿Sabes? Porque me mola mucho. Vale. Además, tendré que pasar por este... Un pequeño desfiladero así, poquitito. Vale. Ok, ok, ok. Pues en principio... Esto para allá. Vaya, por Dios. Yo he tenido que pegar a otro en el travesaño. Venga, vale. Pienso que me tienen la reserva, pero... Yo he venido a jugar. Lo que no se me ve ahora... Es decir, ¿ahora tengo que meter la flecha de acá para allá? Es que lo peor que lo podría haber tirado por fuera, ¿no? Pero bueno. Ah, porque lo tengo que poner aquí, ¿no? Ah, lo tengo que poner ahí, yo creo. A ver, a ver si voy con buen timing. No, tengo que hacer otra cosita. No, ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer, gente. Digo, ya he decidido. Digo, ¿por qué me van a hacer esto si se puede hacer desde fuera? Mira, porque es justo con este fuego que hay aquí. Mira, cuando yo hago esto, se encende el fuego ese. Joder, no. Ah, tengo que pararlo. ¿Eso qué pasa? ¿Se para o qué? No le ha cogido el fuego, tío. No entiendo, tío. Ah, se pone el fuego, ¿no? Vale, ya he entendido. Ya he entendido. Tiene que ser con un fuego azulito. Y hemos estado abriendo todos los caminos. Vamos a poner aquí que si hay unas cositas, que si no sé qué... ¡Anda ya, hombre! Vale, en principio, este creo que es el más... No creo que quede mucho más de este. ¡Muchísimas gracias, chiquis! ¡Ole! Muchas gracias, chiquis, pero son dos mesazos... Dos mesazos, digo yo. ¡Seis mesazos! Yo por aquí. ¡Oh! Me cago. Un saludo muy grande, chiquis, tío. Habéis visto dos meses, digo... No, no, dos meses, ¿no? Seis meses. Bonito. Vale, listo. ¡Uy, guau! Bueno, no creo que quede mucho, ¿no? No, no, ya es ahí arriba, vale. Solo que ahora. Vale, por arriba. ¿Y por qué he venido por aquí? Ah, porque es por aquí abajo. Vale. Ah, ¿y ahora tengo que meter con fuego a ese? Guau, eso me lo podría haber dicho antes, tío. ¿De dónde hay fuego aquí ahora, tío? Voy a tener que gastar... Guau, creo que sí. Creo que voy a tener que gastar... Estamina. A ver si con este fuego me vale. Esperemos que sí. Ah, no, sí, bueno. El tema de la estamina, las pociones de estamina son bastante fáciles. Vale, para arriba, para arriba, para arriba. Aparece. Me imagino que será este, ¿sabes? No creo que tenga que tener otro. Ah, se te ha bloqueado. ¿El debajo? O también está bloqueado. También está bloqueado. What the fuck. ¿Qué desbloquea ahora entonces, gente? Ah, el poder subir a su... A su esto. Vale, vale. El poder subir aquí. No sé si llegaré. ¿Me puedo poner aquí? No. Eso es un poco ahí... Hace la bugueada. Vale, justo para el principio. Vale, habré que volver al principio. Vale. ¿O no? Eh, ahí hay algo atrás. Vale, aquí ya lo hemos liado. Aquí creo que hemos quitado el orden, ¿eh? Pero voy a coger un momentillo aquello dorado. Porque aquello me interesa. O igual habría que venir aquí. No lo sé. Creo que sí. ¿Puedo moverla? Sí. ¡Quémalo, quémalo, quémalo! Se cae en medio. ¡Qué guay, bonito! Vale. Acabemos de lado. Ok. Tenemos que llevar esto como si fuéramos... Teseo. Y el minotauro. Vale, con esto lo quemamos. Vale, quemado. Es por aquí. Ven aquí, vola el fuego. Voy al límite, ¿eh? Uy, bueno, más que no he ido por ahí. Uy, para que me caigo. Uf, espérate que me caigo sin estamina, tú. Me caigo. ¡Oh, madre! Vale, 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 vale. Si va justo en esa dirección... Sí... Pero un empujoncillo. Vale. Ya está, ahora sí. A ver ahora. ¿Dónde está el esto de fuego? Vale, justo para aquí. Y luego tengo que dar la vuelta, según parece, ¿no? No, ese me... Me mola mucho esto porque son cada vez... Yo qué sé. Si notas que le han puesto mucho cariño al juego, ¿sabes? Que no es simplemente... Venga, va. Vamos a hacer un juego y ya está. No, 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 no. O sea, el juego se lo han currado, tío. ¿Dónde caes ahí, por favor? Vale, bien. Cada misión es diferente. Cada nuevo, digamos, dios es... Tiene misiones totalmente distintas, ¿sabes? No es un juego hecho por hacer, ¿sabes? No, se me ha caído la bola para ahí. No había visto esa puta bola, tío. No había visto esa puta bola, tío. No había visto esa puta bola, tío. Así que enhorabuena Ubisoft, la verdad. Un buen juego. Venga, que mate, papá. Vamos a ir por aquí, ¿vale? Para tener más control. Si no, no pasa lo de antes. Que la hemos liado porque no tenemos ángulo. Hostia, me confundo tú. Vale. No había visto tampoco ese agujero, ¿eh? Me quita eso. He tenido que hacer eso. Bueno, lo he hecho sin querer. Me he confundido. Guau, pues... ¿Cómo mierda paso por aquí, tío? Coño. Es que tengo un agujero en esa esquina. Y otro... Guau, de hecho tengo un montón. Me confundo. No, 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 no. No. Me acabo de caer, tío. A la stamina. Se me cago la stamina. Venga, venga. Vale, venga. Vale, venga. Venga. De milagro. ¡Oh! De milagrito. Ah, la bolita tú. ¡Uh! ¡Piu! ¡Pau! Vámonos. Sí que siento que se me está haciendo un poco larga, ¿eh? A mí esta de aquí. Vale, con ese despejo todo. Y aquí tengo algo así. Un cofre. ¡Umba! Vale, la última. La última. Uy, va. Que no me he visto el eso, tú. Okidoki. Pues la última. Sí, porque ese ya es el árbol. El árbol sagrado. ¿Era por aquí? No. Era por ahí arriba. ¿Por ahí arriba? Sí. ¿Puedo subir por aquí? No, no creo. A ver. Eh, al final no cogí ese amarillo, tú. Es verdad, voy a hacer ese amarillo, gente, que al final no lo cogí. Sí, yo he ido para allá. Por eso. He ido por esto y al final lo queda ahí. Hostia, tú, el cuadrado va mucho más rápido. Ah, mira este cofre, tú. Amigo. Dale fuerte ahí, a ver qué hay. Uy, ambrosia. Vale, vale, vale. Bien, bien. Bonito. Me gusta. Like. Vamos a hacer aquí el truquillo. Hola, el truquetazo a tope. Estoy reventado, tú. Estoy todo reventado, personal. Estoy todo reventado. Vale, tengo que volver ahora, ¿verdad? ¿O puedo ir por aquí? Es que no lo sé. No, por ahí no es. Bueno, igual por aquí sí que puedo pasar. Vamos a suponer que es por aquí. Ya que no creo que me hagan a dar una vuelta tan grande, ¿sabes? Vale, está bien, está bien. Es que digo, me parecería raro que me hicieran dar una vuelta tan tan grande. Está bien, amigo. Está bien, está bien, está bien. Voy a meterme la pocioneza, tío. Uh, vale. Wow. Madre mía, cómo la apuesto, tú. Ahí va, ahí va, ahí va. La última semilla. ¡Oh, vale! No quería someter a tanta presión a Afrodito. No ve a tú aquí la amiga. Ni marejarita. Cuando en realidad estamos proyectando nuestras necesidades en ellos. ¿Insinúas que necesito a alguien que me proteja? No exactamente, pero... Es verdad. Siempre tengo que ser fuerte por todos. Pero nadie se preocupa por mí, Prometeo. Me ha puesto aviso de enfrentarme a alguien tocho, ¿eh, gente? A ver, a ver qué podemos hacer por aquí. Vale, vamos a meter... El tema que había dado un poquito igual, ¿no? Me han dado algo. Vale, está. Me dieron algo antes. Este. 22% de daño contra enemigos únicos. Así que va a venir muy bien contra el que viene ahora. Ah, perfecto. Bloque de salud o... 7% de bloque de salud. Impactar remates de combo. En verdad este me viene bien, ¿eh? Un bloque entero de salud. 7% de cura portal. Este no. Nada. Nada. Defensa contra enemigos únicos. Esta también sería buena... También sería muy buena esta aquí, ¿eh? Venga, va. Vamos a meter eso. 33% de defensa contra enemigos únicos. Que justo es en este caso, vaya. ¡Suscríbete al canal!